Cuando un joven tití que sueña con explorar el mundo ¿Vas para tú? ¿Vas a buscar nuevos mundos? Me parece que no Preparaos para una expedición Traiga a mi bebé a casa Que va a ser la bomba ¡Hola, niñito de mamá! Bienvenido a la vida de un aventurero buscamuntos Me suponía que iba a ser la mejor experiencia de mi vida Yo no he hecho nada malo ¡Quieta, rana! ¡Quedas detenida! Un selfie Sonríe, chis Me llamo Aouda, ¿quiénes sois? ¡Hemos venido a rescatarte! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Seguidme! Las ranas no vuelan Las que hacen aviones, sí No está tan mal Formamos un buen equipo Los buscamundos Arenas movedizas Lo último es asustarnos ¿No es así? Es un buen equipo ¡Seguidme! 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 Gracias.